Hoy vinimos al río La Miel Vamos a ver Vamos a ver No, miñito Ya, le muestro Vea Ya, le muestro Me anima, la moto que quieras Marita, ¿estás tomando tinto a 38 grados? Con el pocito de follow, vea, bien, bien. ¿Qué me juraste? Se lo había dejado de entender. Se lo había dejado de entender. Se lo había dejado de entender. Cuéntame, ¿cómo fue tu día? Bueno, me levanté. Está muy extremo esta entrevista. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me están tratando todos como, pero de acuerdo Sube a los pies Checho, y ya ¿Qué le haces ahora esta vez? No, pero déjalo pa allá Gracias por ver el video.